Porque esto, señoras y señores, no sucede en ningún Estado de Derecho. Y si tuviéramos aquí una justicia independiente, que no la tenemos, y no una justicia que está plegada a los deseos de los estalinistas totalitarios del PSOE y de los comunistas bolivarianos de Podemos, financiados por las narcodictaduras hispanoamericanas, esto no sucedería. Pero lo de la señora Cela es que no hay por dónde cogerlo. Esta señora, ignorante hasta la médula, tú acabas de leer ahora, y el sectarismo que tienen, es decir, interpretan la Constitución como si fuéramos imbéciles y se saltan el artículo 27 que tú acabas de leer. Se saltan también, y tengo otro aquí, que si quieres es más importante todavía, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo referente a esto, en el artículo 16, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto es precisamente lo que los estalinistas totalitarios del PSOE y los comunistas bolivarianos de Podemos quieren destruir, porque lo que quieren es destruir este elemento natural y fundamental. Segundo, señora indigna ministra, artículo 18. Todas las personas tienen derecho a la libertad de religión. Este derecho incluye la libertad de manifestar su religión, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Lo increíble es que esta gente se haya hecho con el golpe de Estado que han dado para formar gobierno, se haya hecho con el poder en España. Y hay cosas más increíbles todavía. Y tercero y último, artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y esta gentuza, bueno, ya ven lo que están diciendo. Tú has mencionado a Hitler, tú has mencionado a Stalin, pero no has mencionado a los padres espirituales de esta panda, que son los Castro. En Cuba, señoras y señores, que es de donde ha copiado la señora Celá esto, los hijos no son de los padres, son de la revolución. En Venezuela, los hijos tampoco son de los padres, son de la revolución. Esto es lo que hemos votado. Pero, claro, el problema no es este, porque de esta gente ya lo sabíamos. Pero uno se queda estupefacto, helado, y ya no tiene palabras, cuando resulta que Ciudadanos, el señor Aguado, dice lo mismo. Los hijos no son de los padres y, por lo tanto, el PIMP no se va a aplicar en Madrid ni de broma. La vicealcaldesa Villacís dice exactamente lo mismo. Señoras y señores, ustedes, el millón seiscientos mil españoles que ha votado a Ciudadanos, ¿cómo estos miserables pueden aducir esto? Pero, claro, es que esta mañana, sin ir más lejos, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha dicho en un programa muy conocido que, bueno, que es que en Madrid esto no hay ningún problema, que en Madrid no hay ningún problema. Dice, pero no sé quién es este tío, para empezar, y por tanto no sé si es del PP o es de Ciudadanos. De lo que estoy seguro que no es de vos. Bien, bueno, pues este chiquilicuatre ha dicho, ha mentido, como un bellaco, diciendo que en Madrid no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Hay cientos de miles de familias que tienen este problema. Pero es que, además, eso es lo primero. Y lo segundo es más importante todavía, pedazo de miserable. Es que lo que estás diciendo es que, como en Madrid, suponiendo que no fuera un problema, que lo es, por lo que te acabo de decir, lo que estás diciendo es que, bueno, que los hijos pertenecen a los padres y que eso lo vais a dejar ahí encima de la mesa, lo mismo que los comunistas. La verdad es que no tenéis vergüenza ni tenéis olor. Yo lo único que espero es que cuando llegue el momento procesal oportuno, que creo que ocurrirá a mediados de este año aproximadamente, cuando la economía española se esté hundiendo, vos convoques, obligues a convocar elecciones, porque el que las puede hacer es el presidente, en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Bueno.